Bueno, acá vamos a hablar de un resumen de todo lo que son receptores muscarínicos. Importante, receptores muscarínicos tipo M1. ¿Dónde lo vamos a encontrar? Sistema nervioso central, células parietales, gástricas, es el sistema entérico que ya les había hablado, y el mecanismo es aumento de inositol trifosfato y diacidilicerol. M2, acuérdense, sistema nervioso central, músculo liso y músculo carriaco. Disminuye lo que es el AMP cíclico, adinatociclasa, M3, sistema nervioso central, glándulas exocrinas, músculo liso. Mecanismo de acción, aumento de IP3, aumento de diacidilicerol, muscarínicos 4, sistema nervioso central y terminales nerviosos vagales. Lo mismo, aumento de IP3, diacidilicerol, muscarínicos 5, importante, acuérdense lo que es el endotelio vascular. ¿Por qué? Porque el endotelio vascular depende de cómo está la integridad del endotelio para reaccionar a un estímulo colinérgico. ¿Ya? Importante IP3 y aumento de diacidilicerol. Los receptores nicotínicos son receptores N neuronal y N muscular. Lo que son N neuronal son receptores de canales de sodio que producen un efecto excitatorio por el ingreso o el impulso de un flujo de sodio que va a producir lo que es la despolarización de las neuronas. Bueno, acá es lo mismo, tanto neural como muscular. Para que me entiendan un poco, acá veo un gráfico. Este sería acetilcolina. En vez de M, imaginen que es una N. Serían receptores nicotínicos NN, receptores nicotínicos NN. De placa, receptores nicotínicos NN neuronal, N muscular. ¿Ya? Para que me entiendan, no encuentro una gráfica que pueda explicarles, por eso estoy retrocediendo. Bueno, hablando de los receptores nicotínicos, dependen los canales iónicos. ¿Ya? A diferencia de los, a diferencia de los, a diferencia de los glucurínicos que son dependientes de la proteína. La otra diferencia es que los nicotínicos van a responder a dos moléculas de acetilcolina. ¿Ya? Son dos moléculas. Y se van a medir a sus unidades alfa. Esto va a producir que se abran los canales de sodio, hay un flujo intracellular de sodio. Y va a producir lo que nosotros conocemos como la despolarización de membrana. ¿Y por qué se conocen nicotínicos? Porque se ha visto que también se activan con los nicotínicos. ¿Sí? Acá está una imagen, un sector nicotínico, sus dos subunidades alfa, se unen a dos ligandos de acetilcolina. Se abre el canal, un flujo de sodio, se escolariza. Y lo que ya sabíamos todos, lo que es la cascada de señalización, el sector biológico y todo lo que depende. Los actores nicotínicos, clásico, clásico, se conocen como NM y NN. NM, de unión neuromuscular, y NN, los temblos atómicos, como nervioso central, y medula adrenal. Bueno, ya hablando directamente de lo que son fármacos. Los fármacos, fármacos colinérgicos, un ratito, para que me entiendan mejor acá. La división de los fármacos, vamos a tener agonistas receptores muscarínicos. Los parasimpaticomiméticos, que vamos a tener los tipos, esters de colina y alcaloides colinomiméticos. ¿Ya? Los esters de colina, vamos a entrenar a cetilcolina, metacolina, carbacol y betinecol. Los alcaloides colinomiméticos, importantísimo, acuérdense de esto, la pilocarpina, muscarina y arecolina. ¿Ya? Y luego tenemos, estos serían los agonistas receptores muscarínicos de acción directa, y estos serían de acción indirecta, los de anticolinesterasa. Acuérdense de la colinesterasa, es la molécula que hidrolizaba la acetilcolina y la transformaba en acetatecolina. La anticolinesterasa es la que va a hacer que este hidrólisis no sea posible, y va a hacer que la acetilcolina permanezca mayor tiempo en el espacio introsinático y produzca mayor efecto biológico. ¿Sí? Ahora, vamos a tener los inhibidores reversibles, como la pisostilmina, neostilmina, hidrofonio, piostilmina, demecario, amemonia, y los inhibidores irreversibles, como son órganos fosforados, lisopropilfosforofloridato, gases neurotóxicos como tabún, sarín, isomán, acá creo que también está lo que es el gas mostaza, ¿ya? Paratium, impalatium, malatium, y esos son los que tenemos, ¿no es cierto? Los agonistas muscarínicos de acción directa y los de acción indirecta. Acá para más explicado, fármacos de acción directa, Ahora, los ésteres de colina vamos a tener dos subunidades, los que son de ácido acético y ácido carbámico, ¿ya? Los que son ácido acético tenemos la acetilcolina, y según esto, estamos viendo que tiene mayor afinidad por los receptores muscarínicos que los nicotínicos. También está la metacolina, que solo tiene afinidad por los muscarínicos, no tiene ninguna afinidad por los nicotínicos, carbacol, más afinidad por los nicotínicos, betanicol, más afinidad por los muscarínicos, ninguna por la nicotínica, y la pliocarpina, que tiene más afinidad por los muscarínicos, y sí o no, o más o menos, por los nicotínicos. Ahora, eso sí que lo tienen que memorizar. Esto es un memorio. Ésteres de colina y ésteres de acético, aceticolina, metacolina. Ésteres de colina y écido carbámico, carbacol y betanicol. ¿Sí? Y a alcalis natural, pilocarpina. Y después de esto, estos cinco son porque son los que siempre se preguntan. ¿Sí? De todo, porque hay gran variedad, solamente más que todo tocan estos. ¿Ya? Es decir, indirecta, y viene la segunda. ¿Qué esperanza? Nostitmina, pirostitmina, memoria, hidrofonia, trastinia, dono, cepillo y finostitmina. ¿Ya? Esto es importante, la alcalidad natural es el psiquiostitmina. Ahora, ¿qué significa C? ¿Qué significa T? Esto tiene que ver con el amonio. ¿Se acuerdan que les dije? Cetilcolina, estaba asociado a lo que era aminoácidos, aminoácidos, y los aminoácidos estaban asociados al amonio. ¿Qué significa C? ¿Qué significa T? Acá les voy a explicar. Tengo una molécula, ¿sí? Cetilcolina. ¿Qué es lo importante? ¿Dónde está el cursor? Acá está. Primero, en una molécula de amonio tenemos que recordar que el nitrógeno se estable con un enlace, con un triple enlace, no con cuatro enlaces. ¿Ya? En un enlace, acuérdense que hay dos electrones. ¿Ya? Entonces, si te das cuenta, ¿cómo es posible que el nitrógeno esté asociado a tres? ¿A cuatro? ¿Qué se tiene que asociar a tres? Pues es porque ha perdido un electrón. Esa carga positiva significa que ha perdido un electrón. Por eso se une, se puede unir a una molécula más. ¿Sí? Entonces, si yo estoy uniendo, si te das cuenta, está unida por cuatro 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 moléculas, cuatro átomos de 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 carbono. Entonces, por eso es cuaternario. Lo normal es que esto no esté. Esto no esté y no tendría carga. Entonces, estaría unido a tres átomos de carbono. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque un una molécula de amonio cuaternaria significa que tiene carga positiva. ¿Sí? Por lo tanto, es una no liposoluble. Y en el sistema nervioso central, ser no liposoluble significa tener pobre absorción y pobre distribución. Mientras que una terciaria, quiere decir que está solamente unida a tres átomos de carbono, no va a tener carga. Por lo tanto, va a ser liposoluble. Y una célula del sistema nervioso central, va a tener buena absorción y buena distribución. ¿Sí? Acuérdense de eso. Entonces, es importante. Cuando hablamos de un amonio cuaternario es porque es pobre absorción y distribución. Entonces, acá hablando de lo que es susceptibilidad con colinesterasa, acetilcolina, tiene una alta susceptibilidad porque es cuaternario, metanilcol no es mucha, carbonicol, metanilcol resistente. Bueno, acá es acetilcolina alta porque es la que va a inhibir, la acetilcolina esterasa. Metanilcol y carbonicol y pilocarpina resisten, resisten a la acción de anticolinérgicos. Bueno, ya hablando de lo que es farmacodinamia, ya voy a explicar lo que significa farmacodinamia, vamos a hablarlo por sistemas. En el sistema cardiovascular vamos a tener una disminución de la frecuencia y gasocarriata. Frecuencia y gasocarriata. ¿Qué significa disminución de la frecuencia? Frecuencia carriata. ¿Cuánto es lo normal de latidos por minuto del corazón? Lo normal de latidos por minuto del corazón es un mayor de 90 latidos. De 90 así en latidos es lo normal. Sí, esa es la frecuencia carriata. Si tengo una disminución de frecuencia carriata quiere decir que tengo menos de 90 latidos por minuto. Acuérdense ¿Qué es el gasto carriata? El gasto carriata es frecuencia carriata por volumen sistólico. No sé si han llevado algo de parámetro. Pero el gasto carriata es frecuencia carriata por volumen sistólico. ¿Ya? Y bueno, entonces, esto, esta, entonces, lo que va a pasar en el corazón es disminuir la frecuencia carriata y disminuir el gasto carriata. ¿Ya? Eso en sí es malo cuando ya vamos a hablar lo que es este, eh, eh, cuando vamos a tener lo que son fibrilaciones y disminuir auricular. ¿Por qué? Porque va a disminuir la velocidad diastólica, la velocidad diastólica del nodo sino auricular. Ahora, ¿qué es velocidad diastólica del nodo sino auricular? El nodo sino auricular es aquel que se va a estimular, es la actividad eléctrica del corazón, es la que va a estimular lo que sí es el diastro. Si disminuye la velocidad diastólica, ¿quiere decir qué? ¿Qué quiere decir? Si disminuye la velocidad diastólica que vaya a tener mayor tiempo en diastólica y acorta el periodo refectario auricular. ¿Qué significa acortar el periodo refectario auricular? El periodo refectario es el periodo en el cual una célula no puede ser estimulada por un impulso eléctrico. ¿Qué quiere decir? Tengo mi célula, viene el impulso, lo despolarizo, luego pasa el estímulo y se repolariza. Va a pasar un tiempo en donde venga, el estímulo que venga no va a estimular a la célula. Ese es un periodo refectario. Entonces, acorta el periodo refectario. Al acortar el periodo refectario va a hacer que esa célula se estimule más de la cuenta. O sea, acortar el periodo refectario quiere decir que no esté, que, que esa, 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 esa célula va a estar siendo estimulada constantemente, lo que va a producir un flúter o fibrilación ventricular. Luego, disminuye la velocidad de conducción y prolongación del periodo refectario del nuevo auriculo ventricular. Si hace eso, disminuye la contracción cardíaca. La contracción cardíaca tiene que ver más que todo con lo que es crono y el antropismo, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que pasa si disminuye la velocidad de conducción? Si disminuye la velocidad de conducción, yo tengo menos tiempo en contraerme. Por lo tanto, disminuye la contracción cardíaca. Si yo aumento la velocidad de conducción, se contrae más rápido. Si disminuye la velocidad de conducción, no va a tener una buena contracción cardíaca. Espero que me estén entendiendo más o menos. Pero lo importante, disminuye la frecuencia cardíaca y el gasto cardíaco. Acorta el periodo refractario y esto produce lo que es fibrilación auricular. Cuando hablan de acortar, fibrilación auricular y fibrilación auricular tiene que ver con el estímulo, ¿ya? No se confundan en que si yo estimulo mucho a una célula se va a contraer muchas veces. No. Simplemente se está estimulando mucho más. O sea, no quiere decir que se está produciendo mayor actividad eléctrica pero una mala actividad mecánica que viene a ser la contracción. Ese es el problema fundamentalmente, la actividad eléctrica. Es como que no... Es como que tú quieras este... Es como que quisiera contraerse rápido pero como es tan rápido no puede contraerse. Más o menos para que me entiendan. Es como que tiene cinco estímulos para contraerse. Cinco veces. Pero como son tan rápidos esos cinco estímulos solamente se los ha contraer una vez. Ese es el problema. Ese es el problema fundamental. Tengo tantos estímulos que no logra cumplirlos con todos. Luego tiene lo que es la disminución... Este... Ah, lo que había hablado sobre los vasos. Acá vamos a hablar lo que es el factor de este... La FRDE que es el... del endotelio, ¿no? Factor de... Factor... Es el factor receptor del endotelio. ¿Ya? Depende de lo que es la vasodilatación o la hipotensión. Si aumenta la FRDE que es el factor receptor del endotelio va a producir lo que es la taquicardia refleja. ¿Por qué? Porque va a producir vasodilatación. Si tú produces vasodilatación ¿qué quiere decir que? Que... Que en el tejido piensa que está... Que está habiendo lo que es este... Poca... Poca sangre. Hay poca sangre. La célula dice hay poca sangre. Entonces, para que me llegue más sangre voy a dilatar la arteria. Y la lata la arteria para que llegue más sangre. Entonces, el corazón ¿qué dice? Hay poca sangre. Entonces, produce lo que es taquicardia. Taquicardia refleja. ¿Ya? Nosotros, unos para que me entiendan. Luego, lo que es acetilcolina en lo que es el músculo liso. Acá es activación de los receptores mucarínicos del endotelio por factor de... receptor de endotelio que va a liberar lo que es óxido nítrico. Acá es lo que yo les había hablado. Si el endotelio está intacto, lo que va a ser el acetilcolina va a hacer que este... que este... se relaje. Pero si el endotelio está lesionado, va a pasar lo contrario, va a haber contracción. Va a haber contracción. ¿Por qué? Porque en una... en una relajación... en un endotelio sano se va a relajar por la liberación de óxido nítrico. Mientras que un endotelio lesionado se va a contraer. ¿Por qué? Porque va a estimular lo que es este... la cascada plaquetaria para que se haya una reparación del vaso. ¿Ya? Ahora, en el ojo. En el ojo va a haber lo que... este... contracción en el esfínteres y contracción del músculo ciliar. Si yo contraigo el esfínter, o sea, lo que nosotros normalmente conocimos como la pupila, es miosis. ¿Ya? Mientras que en el músculo ciliar depende de la acomodación para ver de cerca. ¿Y por qué es importante esto? Porque vamos a facilitar la salida del humor acuoso por el canal de slain y para que se drene la cámara anterior y disminuye la presión intraocular. ¿Sí? Eso es lo importante. Disminuir la presión intraocular. En lo que es en el sistema respiratorio va a haber contracción del músculo bronquial. Por eso está contraindicado contra los pacientes asmáticos porque los puedes matar y va a dar aumento de las secreciones mucosas de la criebrón. Algo que debemos recordar es que todo lo que viene de ser secreciones mucosas, todo eso, el parasimpático lo aumenta. ¿Ya? Lo aumenta. Todo lo que son secreciones de mucosa y todo eso lo aumenta el parasimpático. lo que es el sistema gastrointestinal aumenta el paristaltismo intestinal por el plexo entérico acuérdense ahí está lo que son el plexo de Auerbach porque el Meissner son de secreciones. Esto también es una pregunta importante. En el plexo de Auerbach aumenta el paristaltismo el plexo de Meissner aumenta las secreciones también aumenta secreciones de las glándulas salivales. Y en el genito urinario va a ver lo que es la contracción del detrusor relajación del trígono y promueve la micción. ¿Ya? Entonces si yo contraigo el detrusor y relajo el trígono promuevo la micción y lo que son glándulas en general aumenta lo que son ya les dije lo que son las secreciones tanto de las suripas las lacrimales y las afariñas. Bueno acá una clasificación fármacos parasympaticomiméticos o colinomiméticos y fármacos anticoliméticos o parasympaticolíticos. ¡Wow! Bueno fármacos parasympaticomiméticos los esterecolina y los olinos que son lección directa aceticolina metastolina carbacol betanacol y los acaloides colinomiméticos que son pilocarpina muscarina y caracolina Bueno acá algunas indicaciones betanacol su acción más que todo acá es lo que es alta actividad muscarínica nula muscarinico-química en el trato gastrointestinal si estimula el trato gastrointestinal aumenta el cristaltismo no es de otras secreciones genito urinario ¿qué va a estimular? la micción ¿si? relaja el trígono ¿si? y el esfínter y micción muso terapéutico entonces en un trato gastrointestinal la atonía gástrica atonía gástrica es que disminuye el tono gástrico megacolon congénito ¿por qué megacolon congénito? porque un megacolon como es tan grande es tan grande entonces necesita mayor estimulación cristáltica para que siga para que el volo alimenticio continúe ¿no? y ilio paralítico porque al no ilio paralítico es eso que no haya este un peristaltismo lo que es vejiga atonía retos de urinaria vejiga neurogénica y neurogénica carbonicol también asociado a lo que son tipo M2 M3 cardiovascular su efecto nicotínico bueno más que todo es importante por lo que es el glaucoma ¿ya? porque produce miosis y eso disminuye lo que es la presión intracular metacolina bueno acá más usos clínicos asociilcolina vía de administración intracular produce miosis durante la cirugía oftálmica betanecol intracolonaria oral o celular subcutáneo se ha visto que usa betanecol en las asociografías ¿por qué? acuérdense que un endotelio sano que va a producir va a producir vasodilatación por liberación del factor por la liberación del factor receptor del endotelio liberación de óxido nítrico se dilata las arterias para que pinte mejor una angiografía retención urinaria posoperatoria metacolina subcutánea preanfunciones pancreáticas ¿por qué? porque va a aumentar la amilasa garbanicol intraocular tópico ocular cirugías subcálmicas y glaucoma pilocarpina muy utilizada en lo que es glaucoma y serostomina ¿qué es serostomía? serostomía es la sequedad de boca ¿ya? y la nicotímica oral o transdermal para la que es programa de cesación de tabaco reacciones adversas ¿por qué? son muy predecibles que haya náuseas vómitos de arrea calambres intestinales salivación vasodilocación cutánea bronco-construcción y mantenimiento urinaria ¿si? y el tratamiento de cualquiera de reacción adversa va a ser con atropina y a nivel ocular va a haber disminución de la visión nocturna y dificultad para el enfoque el enfoque de cesación ¿si? porque acuérdense que este donde actúa actúa a nivel de este de la acomodación ¿no es cierto? contraindicaciones en asma insuficiencia carriaca insuficiencia carriaca no puedes dar ¿por qué? porque vas a producir fibrilación auricular si produce fibrilación auricular matas al paciente en asma no porque lo que tú buscas en un paciente asmático es que haya broncodilatación si tú das un colimérgico vas a ver broncoconstricción no va a inglesar aire lo puedes matar pulsera péptica pulsera péptica también ¿por qué está contraindicada? ¿por qué? porque este un si tú das un este un 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 que es la liberación de 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 decreción gástrica y eso va a producir que haya haya vaya a haber mayor daño en la pared gástrica hipertiroidismo hipertiroidismo está contraindicado ¿por qué? porque el hipertiroidismo más que todo va a ser estimulado todo o sea va a haber mayor 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 un un hipertiroidismo va a haber en lo que es un sistema gastrointestinal aumento del peristaltismo si tú das un fármaco colinérgico va a haber mayor aumento del peristaltismo en otras palabras diarrea sobredosis todo sobredosis acuérdense se va a tratamiento con atropina o en este caso hipinifrina para estimular el sistema simpático acuérdense que el simpático va a ser todo lo cual igual para simpático fármacos parasimpáticos o colinomiméticos lo que están los inhibidores de anticolinesterasa o agentes anticolinesterasa diacción reversible o diacción irreversible bueno lo que son diacción reversible el hidrofonio su uso terapéutico va a estar más que todo en lo que es diagnóstico de macenia grave ya diagnóstico de macenia grave y eso más que todo va a estar asociado a los sectores nicotínicos ya periostilinina tratamiento para maestremia electrónica de maestremia gravis ya miostilinina tratamiento de maestremia gravis hipiostilinina atoneada a fin de final de vejiga o glaucoma y tóxica ya eso después después van a hablar supongo de lo que son los sectores colinógicos los que nicotínicos bueno acá miostilinina maestremia grave repensión urinaria distancia abdominal postoperatoria y más que todo son bloqueadores neuromusculares no muscularizantes hidrofone inestina gravis bueno es un repetísimo catrina donesepi donesepi deforme aliceina bueno los que son órganos fosforados son altamente liposelubles se absorben fácilmente tanto piel y mucosa acá lo que van a hacer es fosforizar la enzima cetilcolinesterase quiere decir que va a haber mayor actividad de la cetilcolinina en el espacio introsináptico ahora porque es irreversible porque la diferencia con irreversible con los irreversibles es que el irreversible se puede desligar así no sea formado lo que es el enzima mientras acá no mientras que no se produzca no se produzca todo el proceso de hidrólisis de la cetilcolinesterase no se va a a a separar es allí el problema bueno acá está lo que es un órgano fosforado el complejo bueno niveles irreversibles uso clínico isofluofosfato y ecotiofato son aplicados tópicamente por lo que es el saco conjuntival y va a dar lo que es este símbolos de duración ya en lo que son tratamientos para lo que es el glaucoma de ángulo abierto con negros patados a otros mitóticos y malatium se usa en lo que es prediculosis ahora intoxicación por órganos fosforados ¿qué pasa con esto? si yo este me intoxico con órganos fosforados quiere decir que no voy a tener ninguna cetilcolinesterase por lo tanto todos mis receptores muscarímicos van a estar activos tanto también los receptores nicotímicos ¿sí? y si yo activo mis receptores nicotímicos voy a llevar a lo que es un parálisis muscular ¿sí? va para y el paciente va a llevar a lo que son convulsiones y depresión respiratoria lo que puede llevar al coma ¿cómo lo voy a tratar? más que todo mantener los imigitales dosis de elevada de atropina acuérdense es importante cualquier cosa cualquier rams cualquier problema que ustedes tengan con lo que es un fármaco colinérgico defender atropina y se dice que la pralidoximina se actúa tan rápido como sea posible ¿no? es de elección más que todo ¿no? en lo que son órganos fosforados lo que da es colinérgicos los antinescarínicos el más conocido y el más importante atropina ya les he dicho cualquier problema que ustedes tengan con formatos colinérgicos atropina ya y viene de lo que es la tropa velladona ¿sí? también está la escolapina del iosiamus ¿no? bueno esos son los naturales los sintéticos o semisintéticos biciclonina tropicamina hiperideno benzotropina y para hipatropion eso es importante para lo que son este se usa brumuro de hipatropion para lo que son tratamientos de asma tratamientos asmáticos ¿no? bueno acá hay otra clasificación que ustedes lo leen bueno la absorción es buena en el intestino en la conjuntiva también es buena y además la escopalamina es intradermana solo de 10 a 30% de la dosis oral para los cuaternarios bueno la distribución alcanzan concentraciones altas en el sistema nariz central escopalamina se distribuye rápido mayores efectos en el sistema nariz central y los cuaternarios son poco liposelubles y pobre distribución acuérdense cuaternarios poco liposelubles poca distribución poca absorción bueno la extresión va a ser este la tiempo de vida media son dos horas y 100% no se elimina sin metabolito mecanismo de acción son bloqueadores competitivos de los receptores muscarínicos ya algo que esto si pueden preguntar selectivo DM1 pirenzanida ya eficacia los antismos carínicos varían de acuerdo al tejido del tipo de fármaco la acción farmacológica en glándulas secreción de saliva es la más secreción de saliva y oculares negativos ya ciclopejía es la pérdida de la capacidad de la acomodación en las glándulas va a ser la secreción de saliva bueno en lo que es el sistema cardiovascular va a aumentar la frecuencia carriaca aumenta la velocidad de conducción del nodo sin auricular y reduce el intervalo PR se aumenta la velocidad de conducción del nodo aurículo ventricular quiere decir que quiere decir que se va a contraer más rápido el ventrículo si se contraer más rápido el ventrículo va a haber una mayor frecuencia carriaca si bueno el aparato genitorinario disminuir la micción es importante va a ser todo lo contrario a disminuir la micción el trato respiratorio broncohidratador disminuir las expresiones el bromuro y hipatropia no es de mayor uso en lo que son por procesos asmáticos ahora por qué acuérdense paciente hipertenso con asma tiene que dar bromuro y hipatropia ya por qué por qué por qué eso va a estimular solamente que el bromuro y hipatropia va a ser broncohidratación y va a haber mucha afectación en lo que es el sistema cardiovascular tracto gastrointestinal disminuir el tono del asunto gastroesofágico disminuir la motilidad ya constipaciones entonces cuando está extrañido disminuir la motilidad constipaciones ya diminuir la secreción básica o sea todo lo contrario todo lo contrario a lo que hace normalmente en el sistema colimático en la tropina acciones estimulantes leves centros vulvares pocos efectores sedantes en otras palabras solamente es proceso de sedación en la tropina sonolencia glándula sudor y parás este suprimen todo lo que es secreción ya si es antismo carísmico suprime secreción ahora por qué lo importante es el sudor porque tenemos regulación eso es lo importante uno suda para estar atemperado uso clínico en lo que es oftalmología la tropina examen de retina medición normal de fracción y usar fármacos de sombra y premedio formación de cinequas cinequas son adherencias adherencias que se puede dar entre una estructura u otra de cámara anterior con la iris con cámara posterior y todo eso cada turno de respiración es como asma gronquial de poco ya bromuro de hipatropia me acuerden que es importante en asma bromuro de hipatropia ya ahora por qué lo que pasa con bromuro de hipatropia no es que si yo es que no es que solamente estoy utilizando creo que hace el rato no lo expliqué bien pero bromuro de hipatropia solamente estoy inactivando el sistema colinérgico pero no estoy estimulando el sistema adrenérgico esa es la principal característica ¿ya? los tornos carriabasculares en bradicarria sinusal sintomática por marcado reflejo ¿sabes? lo normal en una bradicarria es que tú es un un fármaco sin adrenérgico para estimular la frecuencia carriaca ¿ya? pero si tienes un problema carriaco si estimas la frecuencia carriaca le darías un daño por eso es más fuerte simplemente bloqueas la vía colinérgica lo bloqueas a B produciendo por citálicos ¿qué es un bloqueo auriculoventricular? bueno un bloqueo auriculoventricular viene a ser el acortamiento de un segmento PR ¿qué significa? un segmento PR viene a ser la despolarización ventricular si yo bloqueo si hay un bloqueo auriculoventricular quiere decir que el auriculo se está despelarizando se está despelarizando muy rápido ¿ya? por digitalicos ¿por qué? porque eso se usa más que todo en su brilés auriculo reflejos hiperactivos del seno coronario bueno el seno coronario está asociado al sistema simpático si yo tengo un este reflejo hiperactivo el sistema carotidio quiere decir que el sistema simpático está muy estimulado entonces ¿cómo que utilizo? en el sistema ¿si? en el sistema parasimpático ¿ya? trastorno gastrointestinal el trastorno gastrointestinal quiere decir que puede reducir el espasmo y el dolor y el trastorno urbinario en cesurias sin continuidad de urgencias urinarios disminuye los espasmos vesicales ¿ya? trastorno del sistema nervioso central en forma de Parkinson sin etosis e intoxicaciones por colinérgicos para disminuir los efectos microlímpicos de los sinudores ACE usados sin tratamiento de una estima grave HDC es anticolinesterase recuperación de bloqueo neuromuscular bueno las reacciones adversas vamos a tener tanto una vía periférica como una vía central reacciones adversas de primer grado dosis bajas se queda de bocas serostalmia depresión de secreción tráqueo bronquiales hipertensión de segundo grado migriasis visión de rosa perturbación de acomodación tras el grado arterial bloqueo central primer grado cambios de humor alteración de marcha segundo grado alteraciones de memoria tercer grado deserción de ilusinaciones bueno acá más que todo vamos a ver con lo que es la cantidad farmacológica de 0.5 boca seca serostalmia disminuye la subragión con un gramo tengo un aumento de frecuencia carriaca boca mucho más cerca migriasis con dos gramos visión de rosa fotofobia tapicabria tapicaciones cinco gramos retención urinaria peli seca y diez gramos pulso rápido débil lataxia coma tratamiento de intoxicación anticolimológica tratamiento de intoxicación con atropina pisostilina pisostilina que era era de este era reversible se acuerdan era un tratamiento colimórico tipo rebasilo si de los inhibidores de corfobia esterasa los inhibidores de acitón con esterasa es lo que le definen el tipo rebasilo intravenosa 1 a 4 miligramos y 0.5 miligramos ahora lo importante de este curso y lo que le van a preguntar laucoma ¿para qué se usan los fármacos del sistema colinérgico para el tratamiento del glaucoma? ahora ¿qué es el glaucoma? es el aumento de presión intracular y que puede causarse hay el glaucoma tipo de ángulo abierto ángulo abierto es más que todo congénito eso es un problema anatómico los fármacos que van a producir miosis es la pilocarpina entonces fármaco pilocarpina la pilocarpina es el fármaco colinérgico que va a producir que va a producir la presencia de miosis para que haya un drenaje y disminuir la presión intracular ¿ya? bueno glaucoma de ángulo cerrado que es lo que es este problemas en lo que es la trabécula trabécula endotelial donde se va a hacer el drenaje del humor acuoso ¿ya? acuérdense de eso importante fármaco este para lo que es este glaucoma de ángulo cerrado pilocarpina ¿ya? para hablar un poquito de glaucoma y para que me puedan entender ¿qué es la glaucoma? la glaucoma es en sí es este una conjunta enfermedad que produce una lesión que se conoce como excavación o degeneración del nervio óptico ¿si? no es el aumento de la presión intraocular acuérdense porque el aumento de la presión intraocular puede estar dado por factores propios genéticos o o factores ambientales que no va a haber una lesión ¿ya? es la excavación o degeneración del nervio óptico ¿ya? la presión importante la presión normal es de 2 a 21 miligramos de mercurio es importante y la tria glaucoma si tengo dos de estos tres de estos tres de estos tres ítems hipertensión ocular lesión del nervio óptico y alteración del campo visual mecanismo más que todo tiene que ver con el drenaje del humor acuoso ¿ya? ese es importante el mecanismo fisiopatológico es el drenaje del humor acuoso en el de la cámara anterior ¿ya? del 90 a 95% va a una red trabeculada el cómodo de Schlein 5 a 10% a través de los vasos sanguíneos de la uvea o estuera bueno esto es lo que es este el ojo esta es la trabécula y este es donde se va a drenar el humor acuoso ¿ya? glaucoma solamente para que me entiendan un poco glaucoma glaucoma primario es de ángulo abierto o ángulo cerrado este es de ángulo cerrado este es de ángulo abierto donde la trabécula está abierta va a haber un drenaje va a haber normal entonces la lesión va a ser de tipo endotelial en la trabécula y podemos llegar a unas presiones de 30 a 45 milímetros de mercurio ya en el de la uvea el de la uvea cerrado es que el problema es anatómico ¿ven? no hay donde drenar no drenan la trabécula por lo tanto vamos a tener presiones de 45 a 60 milímetros de mercurio pero esto es algo algo importante más que todo acá solamente es el tratamiento ángulo abierto el tratamiento de elección es quirúrgico eso es lo que yo quería que sepan que está que el tratamiento de elección del ángulo cerrado es quirúrgico ¿ya? y el tratamiento de ángulo abierto va a ser médico pero el problema es que en ángulo cerrado nosotros como vimos acá dicen que el tratamiento ay no no está bien está bien disculpenme tratamiento de ángulo cerrado es quirúrgico mientras que el tratamiento de ángulo abierto va a ser de tipo este farmacológico ¿no es cierto? y bueno acá lo importante el de tipo los agentes parasimpáticos es la pilocarpina un tratamiento farmacológico de ángulo de glaucoma de ángulo abierto ya no recuerdo que les he dicho anteriormente pero tratamiento importante es la pilocarpina en glaucoma de ángulo abierto ¿ya? acuerden entonces pregunta el examen bueno el tratamiento de ángulo abierto es tratamiento médico y no respuesta a un tratamiento ya quirúrgico con trabuclotomíneos con láser y todo eso ¿ya? algo para que se lleven de recuerdo de una crisis de glaucoma es cuando tengo unas presiones altas si tengo una crisis voy a dar al paciente lo que es manitol ¿ya? manitol acá emperos manitol acá no usamos glicerina acepta solamida y pilocarpina pilocarpina acuérdense todo lo que hemos estado estudiando o viendo es para llegar a este punto la pilocarpina es un fármaco colinérgico si o si solo si la presión es menor de 40 ¿ya? y si no hay una crisis se produce lo que es la irotomía con láser que son hacerle huequitos a la trabécula ya eso sería todo gracias gracias gracias